¡Suscríbete al canal! Las actividades en honor y homenaje al señor Justo Juez de Patapampa, de la Comunidad de Fuiza, Distrito de Luzco, Chumbivilcas. Actividad que se llevará del 26 de enero al 14 de febrero del 2023. Los alferados agradecen anticipadamente su gentil asistencia, la cual dará mayor realce a esta fiesta tradicional. Programa General. 8 de la mañana, Gran Jaicuna desde Calle Bolívar a Paradero Luzco, con recorrido hasta Patapampa, con diferentes asachinas, acompañado con Albero Jaicuna. Día jueves 09 de febrero, 9 de la mañana, Mix en honor al Santísimo Justo Juez de Patapampa, 1 de la tarde, almuerzo de confraternidad. Día viernes 10 de febrero, 9 de la mañana, Almorosa China, 12 del mediodía, Tía China. Sábado 11 de febrero, 9 de la mañana, Almorosa China, 12 del mediodía, Tía China. Domingo 12 de febrero, 8 de la mañana, Almorosa China, 3 de la tarde, Gran Toro Cacharpari y Toril Belana. Día lunes 13 de febrero, 7 de la mañana, Tranquilla Huatana, 9 de la mañana, Doma de Potros Apelo y Chitaku, con premios para la mejor cuadrilla. 10 de la mañana, Gran Corrida Tradicional de Toros, con premios para la mejor cuadrilla. 11 de la mañana, Gran Once Costumbrista y Cargoat y China, 12 del mediodía, Corrida Profesional, 4 y 30 de la tarde, Chichichay Parachay. Martes 14 de febrero, Gran Convido en Calle Bolívar, población de Santo Tomás Chumbivilcas. Toros para la Corrida y Toreros, 3 toros de la ganadería Guaicocha de Félix Rosario Álvarez, 1 toro de la ganadería Lacaya, 2 toros de la ganadería Albizar, 6 toros de la ganadería Alvis, 6 toros de la ganadería Toropacana, 1 montatoro, 1 toro para caballo de la ganadería Virgen de la Puerta. Toreros, México y Perú, Román Martínez, Ramiro Álvaro, Royer Álvaro, Farid Gallegos, Norgan Laime, Jonel Bobadilla, toreo a caballo de Alexander Sencilla, gran presentación de artistas. Los tíos junioros de Chumbivilcas. Integración Farra de Chumbivilcas. Hermanitas Flores. Hermanos Peña de Chumbivilcas. Ay, mi manzanito, ya se va secando. Chasca y Lucero de Chumbivilcas. Animación Tío Agladio. Asachina. Antonia Madueño de Tribeño. Saturnina Saldívar y Esposo. Eufemia Bobadilla Alvis. Cecilio Amarí Esposa. Elibrando Alvis y Esposa. Fortunata Yucra y Esposo. Yola Celaya y Esposo. Margarita Alarcón y Esposo. Teresa Córdoba y Esposo. Aide Villafuerte y Familia. Vicentina Mendoza y Familia. Juana Córdoba y Familia. Basilia Masi. Toro Cacharpari. Toro Nakana. Antonio Yucra y Esposa. Un toro para de huello. Grimaldo Carrilla. Un toro para de huello. Irma Alvis y Esposo. Un toro para de huello. Buckner Celaya y Esposa. Un toro para de huello. Humberto Aroni. Un borrego más dos cagas de cerveza. Raúl Molina Anjasi y Esposa. Un toro para de huello. Justo Yucra y Esposa. Un toro para de huello. Martín Anjasi y Esposa. Un toro para de huello. Darwin Giraldo y Esposa. Un toro para de huello. Leuridas Giraldo y Esposa. Un toro para de huello. Cleto Saldívar y Esposa. Un toro para de huello Marotín Antonio Araujo Y esposo Un toro para de huello Santiago Triveño Y esposo Un toro para de huello Urbano Alvis Esposo Un toro para de huello Luz Marina Guevara Y esposo Un toro para de huello Willy Trelles Esposo Un toro para de huello Mario Amani Yucla Un toro para de huello Ofrecimiento con cerveza Antonio Yucla Y esposo 10 cajas de cerveza Domitila Carrillo Y esposo 50 cajas Américo Triveño Alvis Y esposo 20 cajas Yolanda Triveño Y esposo 10 cajas Nélida Giraldo Peña Y esposo 20 cajas Dante Giraldo Peña Y esposa 10 cajas Irma Triveño Alvis Y esposo 5 cajas de cerveza Más una tía china Urbano Alvis Y esposa 5 cajas de cerveza Wilfredo Yucla Y esposa 30 cajas René Yucla Y esposa 30 cajas Cecilio Guamaní Y esposa 10 cajas Silvio Triveño Alvis Y esposa 20 cajas Hipólito Triveño Y esposa 2 cajas de cerveza Más 2 capas Para cargullo Lalo Monge Ofrecimiento de cerveza Dilo Guerrero 2 cajas de cerveza Mario Vera Y esposa Yolanda Triveño Huichupa Con albero Jaicuna Ofrecimiento con artistas Jessica Wilcara Giraldo Y esposo Los tíos Junior De Chumbivilcas Uber Alvis Rimachi Las hermaritas Flores Leuridas Giraldo Y esposa Barra De Chumbivilcas Américo Triveño Y esposa Un grupo musical Rinverte Guamanís Aldívar Y esposa Los hermanos Peña Basilia Masich Asquita De Chumbivilcas Alborosa China Julia Triveño Alvis Y familia Hermitano Alvis Y esposa Elibrando Alvis Dos caballos Sergio Guamalí Dos caballos De afición Ofrecimientos De toros Para la corrida Willy Alvis Y esposa Seis toros Rafael Yucra Y esposa Seis toros Fernando Ancasi Y esposa Un toro De media Casta Lenin Bobadilla Y esposa Un toro De media Casta Y su torero Bautista Melio Y esposa Un toro De media Casta Y su torero Wilbert Jauana Y esposa Alejandrina Alvis Dos toros De casta Ganadería Albizar Ismael Delgado Y esposa Dos toros De casta Hermanos Aldíbar Peña Un toro De media Casta Lucio Molina Triveño Dos toros David Yucra Y esposa Montatolo Más Dos caballos Willy Juanca Y esposa Sobaida Guamaní Un toro Para caballo Y toreo A caballo Washington Almirón Y esposa Ocho caballos Para doma De potros Ofrecimientos De toreros Para la corrida Gracias a Yuri Bobadilla Y familia Román Martínez México Ramiro Álvaro Roger Sorpresas Daniel Márquez Una sorpresa Marcos Araujo Y esposa Una sorpresa Marcos Yucla Y esposa Una sorpresa Relly Molina Y esposa Una sorpresa Zenia Vera Triveño Una sorpresa Fortunata Yucla Y esposo Una sorpresa Máximo Chinquipa Y esposa Una sorpresa María Tauculi Silva Una sorpresa Edi Giraldo Saldívar Servicio De cocinera Familiares Amigos Vecinos Y pueblo En general Quedan cordialmente Invitados Al gran cargo En honor Al señor Justo Juez De Patapampa Te esperamos Familia